Y el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que su oficina firmó un papel de trabajo, una hoja de ruta para trabajar de la mano con el régimen de Nicolás Maduro, según ellos, para conseguir verdadera justicia en Venezuela, específicamente en los casos de violación a los derechos humanos. Indicó que dicho acuerdo fue establecido para facilitar la colaboración con autoridades y la Fiscalía General Venezolana, anunció que realizó durante el inicio de la Asamblea de Estados por parte del Estatuto de Roma desde la Ciudad de Nueva York. Este anuncio adelanta que la oficina del fiscal Khan tendrá funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio del 2023 en el Memorándum de Entendimiento, según la ONG PROVEA. Entretanto, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, podría disfrutar de unas vacaciones este diciembre en Rusia. Así lo anunció Yuri Ushakov, portavoz adjunto del Kremlin, quien anunció este martes que Maduro podría viajar a Rusia durante este mes de diciembre para reunirse con su homólogo Vladimir Putin en la ciudad de Moscú. Asimismo, detalló que a pesar que diciembre es un mes difícil desde el punto de vista de diversos asuntos y acontecimientos políticos internos, el mandatario ruso tiene tiempo para importantes contactos internacionales, haciendo referencia al dictador venezolano. Ushakov agregó que Maduro y Putin están negociando que el líder del régimen, viaja a otras ciudades a lo interno de Rusia durante su posible visita durante el mes de diciembre. Y revisamos a esta hora el portal del Nacional, en el que dice, la petrolera estadounidense de ExxonMobil está centrada en producir petróleo en Guyana para ayudar a ese país en el conflicto fronterizo con Venezuela por el territorio esequivo. Podemos hacer lo que podemos hacer, que es asegurarnos de que estamos ayudando al gobierno de Guyana produciendo los recursos de manera eficiente, dijo Darren Woods, director de la compañía a la agencia Bloomberg durante la cumbre climática COP 2028 en Dubái. Woods aseguró que no apoya financieramente al gobierno de Guyana y afirmó que la ExxonMobil solo está limitando su papel al ámbito de su experiencia, que es básicamente ayudarles a desarrollar sus recursos de forma responsable. Y el ejército israelí emprendió acciones bélicas, esta vez al sur de la franja de Gaza. El ejército de ese país emprendió este martes operaciones terrestres en la ciudad de Yanjunis, en el sur de la franja, en su guerra contra el grupo terrorista islámico Hamas, generando temores de un escenario aún más infernal, según la ONU, para los civiles atrapados en un sector muy pequeño del territorio palestino. Israel, que el pasado 27 de octubre lanzó una ofensiva terrestre en el norte de la franja, extendió sus operaciones a todo el territorio de casi 2,4 millones de habitantes, casi dos meses después del inicio de la guerra desencadenada, el 7 de octubre, por un sangriento ataque de jamás en el sur del país. Los bombardeos del sur se iniciaron el 1 de diciembre, tras el fin de una tregua de siete días. Cientos de miles de civiles se habían refugiado en ese sector y viven hacinados en refugios improvisados, escuelas o tiendas de campaña. Ahora están atrapados en un perímetro cada vez más reducido, intentando escapar de las bombas de Israel. Y a propósito de este tema, Estados Unidos anunció acciones restrictivas contra aquellos colonos judíos acusados de actos de terrorismo contra los palestinos. Estados Unidos anunció este martes la imposición de sanciones restrictivas de visado contra colonos judíos acusados de ataques contra personas palestinas en un intento por frenar la violencia en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania. Hoy el Departamento de Estado está implementando una nueva política de restricción de visas contra personas sospechosas de ayudar a socavar la paz, la seguridad o la estabilidad en Cisjordania, incluso cometiendo actos de violencia contra los palestinos. Así lo anunció el secretario de Estado, Antony Blinken, a través de un comunicado. Y con esto establecemos la segunda pausa. A la vuelta les tenemos más. Ya venimos.